Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal adelantaron en las últimas horas la captura de dos personas mediante diligencia de allanamiento y en la vía pública por el delito de hurto calificado en la ciudad de Valledupar. Este operativo se adelanta teniendo presente el direccionamiento integral operacional para la reducción del delito con la Fiscalía 11 local de esta capital, donde se continúa con la lucha frontal contra el hurto de motocicletas en el municipio. Ante esta situación se ubica en la carrera 7A del barrio 12 de octubre al señor Argemiro Jiménez Gámez, quien es solicitado mediante orden de captura por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías por el delito de hurto calificado. De igual forma, se adelanta la orden de ingreso a vivienda en la Manzana 14 del barrio Maregua, donde es detenido Néstor David Huelva hace 24 años de edad, quien es requerido por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías por el delito de hurto calificado. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como capturado por el delito anteriormente señalado y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI para ser dejados a disposición de la Fiscalía 11 local de Valle Dupar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.